Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, su con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, si con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Y una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya, mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes, salen, salen Y los creyentes, salen, salen Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes, salaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes, salaban al Señor No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Alabad a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos alabante Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Alabad a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos alabante Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado, me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado, me ayudan a vencer Y va la fe, y va la esperanza, y va el amor Viva la fe, y va la esperanza, y va el amor Viva la fe, y va la esperanza, y va el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, y va la esperanza, y va el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, que nos ama, que nos ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que nos ama, 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 su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor, que nos ama, que nos ama, su nombre. ¡Amén! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad. Porque solo en Cristo hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús No hay Dios tan grande No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán, con su santo espíritu Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor Y yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor, y en Él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor, y en Él puedo yo confiar Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar No va a estar en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Venid y alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios Alzar vuestras manos y batirlas a él Alzar vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios Alzar vuestras manos y batirlas a él y decirle que solo él es Dios A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol Pero si quiero ir hasta el más allá, hasta el más allá donde está el Señor Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta es Cristo el que va a venir Poderoso es el Señor Acopluchó con el ángel por una bendición Acopluchó con el ángel por una bendición Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy La gloria de Dios descendió en el monte Sinaín La gloria de Dios descendió en el monte Sinaín Y que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy, esa gloria es sobre mí Y que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy, esa gloria es sobre mí Y algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y a su nombre vive Cristo para siempre, aleluya Oh gloria, aleluya, gloria a Dios Aleluya Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bueno es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor 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 Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Gloria Gloria Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bueno es alabar al Señor Que bueno es alabar al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y danza, y danza, y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que él vive Alabale, alabale, alabale que él vive Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alab Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Alabado a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabado a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Pero alabado a Jehová, pastores todos, siervos todos. Alabado a Jehová, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová. Y lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias de gran poder. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar, en esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Y ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador. Él vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi interior. Y me defenderá. Y ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi interior. Él vive en mi interior y me defenderá. Y me defenderá. Cristo mi Salvador, Él vive en mi interior. Y me defenderá solamente en Cristo. Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre. Dalo a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. No hay otro nombre. Dalo a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Porque tú me has amado. Jesús yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Porque tú me has amado. Jesús yo te amo a ti. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre nunca morirás. Y vivirás allá con Él. Y para siempre nunca morirás. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Jesús yo te amo a ti. 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 Porque tú me has salvado. Porque tú. Jesús yo te amo a ti. 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 Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial En esa roca me esconderé Bajo su sombra yo moraré Aunque venga la tempestad sobre mí En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Aunque venga la tempestad sobre mí En esa roca me esconderé Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Todo Dios hace al hombre feliz Y allá en el montorel, la zarza ardía Allá en el montorel, la zarza ardía Noisés quería saber Noisés quería saber Porque la zarza ardía Y allá en el montorel, 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 la zarza ardía Déjate para que sientas, déjate para que sientas Déjate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjate para que sientas, déjate para que sientas Déjate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Estamos de prista con Jesús Cielo queremos ir Todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de prista con Jesús Cielo queremos ir Todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Jesús los sepultó Que gusto vernos Que juntos cantar Que gusto vernos Que juntos orar Miran cuán bueno Mi gusto estar En un lugar hermano Sentir la presencia Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido Bendecido Muy bendecido Bendecido Con Cristo Bendecido 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 Brillará, brillará Jehová está en su templo Alabare que el vive Alabare, alabare, alabare Alabare a mi Señor Alabare, alabare, alabare Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iré a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Alaba a Jehová Naciones todas, pueblos todos Alabarle porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Pero alabad a Jehová, pastores todos, siervos todos Alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Y 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 lluvias de gran poder, en esta reunión Cristo está Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Y tu espíritu me hace cantar, en esta reunión Cristo está Pues él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Y ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Él vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Él vive en mi interior y me defenderá Y ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Él vive en mi interior y me defenderá Él vive en mi interior y me defenderá Solamente en mi interior y me defenderá Solamente en Cristo, solamente en Él Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti Ven a la luz que te amo, Jesús, ven a la luz que te da, Jesús, ven a la luz que te da, Jesús Y vivirás allá allá con Él, Jesús, ven a la luz Y vivirás allá con Él, y para siempre, nunca morirás Y para siempre, nunca morirás, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú Jesús, yo te amo a ti Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial En esa roca me esconderé Bajo su sombra yo moraré Aunque venga la tempestad sobre mí En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Aunque venga la tempestad sobre mí En esa roca me esconderé Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y allá en esa roca me esconderé Pero quita, 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 quita Pero quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que andas Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán En los caminos del Señor Porque la gloria Alegría Porque Jehová Porque Jehová Está excelso en sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más virales lejos al antiguo Porque la gloria De Jehová Porque Jehová Está excelso en sus caminos Porque Jehová Atiende al humilde Más virales lejos Al antiguo Eres a la parte O Jehová Peris a la parte O Jehová Y cantar salmo A tu nombre, oh, albisimo Música Los que con lágrimas abraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas abraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irá, orando irá Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Música Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Música 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 Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Música 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 Llorando el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Fallendo hombre con sus camillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Andando irás Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus camillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre en sus camillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Música Audiojungle 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 A twenty- several ultra 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 Audio Jumbo 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 AudioJungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video